El Mundial de Qatar nos dejó muchos recuerdos, historias y récords. En este video repasaremos las marcas que se registraron en la última Copa del Mundo. Seguro que más de una te sorprenderá. Número 1. El Mundial con más goles en la historia. Seguramente que el Mundial te gustó por lo emocionante de los partidos, y justamente lo que hace emocionante a los partidos son las anotaciones. En el Mundial de Qatar se anotaron 172 goles, y se superó la marca de 171 que se había registrado en Francia 98 y Brasil 2014. Además, en este último Mundial se registró un promedio de 2.6 goles por partido, y el equipo que más anotaciones hizo fue Francia, con 16 goles a lo largo del torneo. Número 2. Messi se convirtió en hombre récord. Con 26 partidos jugados en Mundiales, Messi destronó a Lodder Mataus y se convirtió en el futbolista que más veces representó a su selección en una Copa del Mundo. Además, el rosarino superó a Batistuta como el máximo goleador del albiceleste en Copas Mundiales. Número 3. Cristiano histórico. El portugués se convirtió en el primer jugador en anotar en 5 Copas del Mundo. Su historia comenzó en su participación en Alemania 2006, y posteriormente infló las redes en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, y últimamente en Qatar 2022. Toda una leyenda. Número 4. Mbappé pinta como histórico. Kylian llegó a los 12 goles en Mundiales. El francés ya tenía 4 marcados en Rusia 2018, y este año duplicó su registro goleador. Mbappé estaba solo un gol de Jules Fontaine, el máximo goleador francés en Mundiales, y solo a 3 de Miroslav Klose, el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Además, es el máximo anotador en las finales del mundo. Número 5. Marruecos histórico. No cabe duda que la campaña de Marruecos fue sorpresiva para todo el mundo, y se ganó miles de simpatizantes alrededor del planeta. Es que nunca antes a un equipo africano se le había visto llegar tan lejos, y este es el caso de los marroquíes. Se convirtieron en la primera selección africana, que se logra situar dentro de los 4 mejores del campeonato, y si bien esta vez no pudieron conseguir medalla, seguramente más adelante serán un rival a considerar. Un dato no menor es que están postulando a la candidatura del Mundial de 2030, y si la hinchada los acompañó de tal manera en Qatar, ya imaginamos la locura que sería que Marruecos juegue un Mundial en su casa. Número 6. Nadie hizo 9 puntos. Desde que el Mundial se juega con 32 selecciones, y se dividen en grupos de 8 en 1998, al menos una selección había conseguido ganar los 3 partidos de su serie, pero esto llegó a su fin en Qatar. En el último Mundial, ninguno de los equipos que clasificó a octavos lo hizo con puntaje perfecto. Además, fue la primera edición en la que el primer gol del Mundial se marca de penal. Número 7. Brasil contó con todos. Tite fue el único entrenador que alineó a los 26 jugadores durante el Mundial. Es inusual que los 3 arqueros tengan participación en una Copa del Mundo, pero el entrenador brasileño encontró la forma de hacerlo jugar, y así Brasil se convirtió en la primera selección en contar con tantos jugadores en un solo Mundial. Anteriormente habían usado a sus 3 arqueros, Francia en el 78, Bélgica y Checoslovaquia en el 82, Grecia en el 94, Países Bajos y Portugal en el 2014, y Arabia Saudita y Túnez en el 2018. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones, y dejar tu me gusta para estar al tanto de videos similares. ¡Suscríbete al canal!